La situación de San Francisco de Macorís, a pesar de que se dice que han disminuido la situación del COVID-19, ¿sino algo persiste en algunas situaciones tanto de índole social como económica? Mira, a nivel de las cifras que nos están dando, el dato más halagüeño que tenemos a este momento es que hemos pasado ya siete días sin fallecimientos, en una enfermedad que es eminentemente letal. En segundo lugar, estamos viendo que están disminuyendo los casos. Tenemos buenas noticias también a nivel de los medios de comunicación, a nivel del Hospital San Vicente, a nivel de los centros médicos aquí en San Francisco de Macorís. Lo que a mí me está preocupando es la afluencia de personas sin protección que hay en la calle. Me está preocupando también que la gente se está desesperando y está empezando a salir a abrir sus negocios, tal vez porque no está recibiendo la compensación para poder sobrevivir. Me está preocupando también las filas. Parece ser que los dueños de banco, los dueños de establecimientos, lo han abierto, pero no tienen el mecanismo para controlar la aglomeración de personas y también la gente que se acerca y no tiene cuidado. Y me están preocupando también muchas medidas de gente que anda en la calle sin las protecciones debidas de bioseguridad. Y eso me preocupa en vista que podamos en cualquier momento tener un repunte de realza para retomar una acción que todos estamos trabajando para que no se dé. Y entonces el llamado mío sería a que toda la población nos sigamos uniendo para seguir teniendo esta curva hacia la baja y que podamos retomar las medidas y podamos retomar de nuevo la vida normal aquí en San Francisco de Macorís lo más rápido posible. Pero eso va a ser necesario y será posible solo con la contribución de todos. Si se lo dejamos solamente a las autoridades o a algunas personas, vamos a ver que esta situación cada vez nos va a mantener más encerrado en el famoso quédate en tu casa, ¿verdad? Que ya se ha hecho un eslogan entre nosotros. Gracias.